¡Suscríbete al canal! ¡Puedo llegar tarde! ¡Dica, Bastia, levántense! Me voy. ¿Cómo que te vas? Costia, prometiste llevarnos. Tengo una reunión muy importante. No puedo llegar tarde. Vamos, cariño. Llevo poco tiempo en el trabajo. Si llego tarde, me echarán. ¿Qué vamos a hacer con la hipoteca? Llama a un taxi. Buena chica. Ven, ¿qué? Te voy a mostrar algo. A ver. Ya. Eso no me gusta. No, yo no quiero eso. ¡Dámenlo! Hola, buenos días. ¿Puede enviarme un auto lo más pronto posible a Parco Vaya 17, edificio 3? Entrada 3. Gracias. Niños, el auto llegará en 10 minutos. ¡Prepárense! Pero, mamá... ¿Qué? ¿Vas a reunirte con el patrocinador con eso? ¿Qué pasa? Oye, todavía tengo una hora antes de trabajar. ¿Puedo pasar? ¿Te fuiste? Bueno, entonces te llamaré después. Perfecto. Parezco una mujer de baja responsabilidad social. Te ves genial así. Muy sexy. Con los empresarios eso es necesario. ¿Qué lenguaje es ese? En realidad iré a pedir fondos para el club literario, no a pedir que me mantenga. ¿Sí? Gracias. ¡Vacia! El auto llegó. Salgamos. ¡Vacia! Mamá, ¿por qué papá no nos llevó? Porque papá solo promete. ¿Vica? Mamá, ¿podemos tomar un taxi todos los días? Sí, en clase ejecutiva. Pídele dinero a papá. Por favor, deténgase justo aquí. Salgan, dame la mano. Vamos, vamos. No puedo ir tan rápido. Haz un esfuerzo, hijo. Mis piernas no me responden. Pica, sostén esto, por favor. Irina, buenos días. Hola, Aglaya te está buscando. Está muy enfadada y ese hombre también llegó. Dios mío, ¿ya están ahí? Probablemente. Yo llegué hace cinco minutos. Aquí está. Bueno, el maquillaje, por supuesto, no es suficiente aquí. Aquí se necesita una restauración completa. Perdón. Aquí está nuestra señora Marina. ¿Se volvió loca llegar tarde a una reunión así? Señor Víctor, ahora la señora Marina le contará todo mucho mejor que yo. El club literario es idea suya. Se podría decir que es su sueño. En principio ya entiendo todo. Quiere que los niños se reúnan aquí para actividades adicionales, ¿verdad? Sí, para profundizar en la literatura y también en sus propias experiencias literarias. Además, queremos crear un teatro escolar. Bueno, para eso necesitamos fondos. Y también para la publicación del almanaque literario escolar. Ah, sí. ¿Almanaque? Sí, en él se imprimirán los trabajos más interesantes. Una pregunta. Sí, por supuesto, señor Víctor. ¿No le parece que la literatura no es lo que necesitan los niños de hoy? Tal vez debamos darles algo útil. Por ejemplo, economía. ¿Qué puede enseñar la literatura? Bueno, a fantasear. No se puede enseñar solo a ganar dinero. ¿Y la moralidad? ¿La ética? ¿Los valores humanos fundamentales? Precisamente eso es lo que enseña la literatura. Normalmente aquellos que no quieren trabajar fingen ser idealistas. No veo nada vergonzoso en el idealismo. Estoy dispuesta a encargarme del club gratis. Y cuando una persona dice gratis, es alarmante. Significa que planea robar más de lo que yo estoy dispuesto a pagarle. Estoy dispuesta a proporcionarle informes diarios. Hasta el último centavo. Entonces usted mismo se convencerá de que... ¿Y de dónde viene ese altruismo? ¿No necesita dinero? ¿O hay un millonario en su familia? Entonces, ¿para qué me contactaron? Tengo una familia maravillosa. Pero lo importante de eso es que no se puede comprar con dinero. El amor y el respeto mutuo y aquellos que miden todo en la vida con dinero. Sinceramente me dan lástima. Son personas infelices. No importa cuán bien parezcan vivir. Bueno, se me hace tarde. Sí, consideraré su petición. Bueno, ahora con confianza. Puedes tirar tus sueños por el inodoro. Señora Aglaya, yo... ¿Sabe quién es el señor Bolotov? Él empezó desde cero. Y ahora tiene un imperio empresarial. Es el rey de la reparación. Está viendo una fábrica en nuestra ciudad. Y eso significa cientos de empleos. Y podría ser nuestro patrocinador permanente. Y usted... Pero le dije la verdad. No se puede convertir a los corazones de los pequeños en billeteras. ¿A quién le interesa su verdad? Y además un club literario. Bolotov ahora no dará un centavo a la escuela. ¿Con qué espera que hagamos las actualizaciones? ¿Con el dinero que asigna el ministerio? El laboratorio de informática. El comedor. Y el gimnasio. Tenía tantas esperanzas. Sarubin. ¿No te enseñaron a tocar? No vine a verla usted, señora Aglaya. Señora Marina, repetí la composición. ¿Por qué me dio insatisfactorio? ¿Por qué lo copiaste todo de internet? Palabra por palabra. Ahora todos lo hacen. Y les funcionan en todas las materias. Pero en la mía no. ¿Qué demonios es eso? Sarubin. Sale inmediatamente. No hablaré en ese tono. ¿Por qué está perjudicando el rendimiento escolar? ¿Acaso le cuesta ponerle un tres? Bueno, él se irá a la escuela politécnica el próximo año. Que allí sufran con ellos. Si lo desea, póngale cinco a Sarubin, pero sin mí. Él seguirá yendo a mis clases adicionales hasta que escriba una composición por sí misma. Bolotov tenía razón. Usted es una completa idealista. Y eso no le hará bien. Recuerde mis palabras. Colia. Oye, sobre esta, ¿cómo se llama? ¿La maestra de literatura? Sí, quiero que la investigues. Lo haré. ¿Te diste cuenta del proyecto? Sí, va a estar muy difícil. ¿Estás esperando a tu coste otra vez? Ay, Irina, me asustaste. Sí, ¿a quién más? Prometió recogerme después del trabajo, pero está tardando por alguna razón. Agla ya está como una fiera después de la junta con el patrocinador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sucedió algo malo? Bueno, todavía no. Pero parece que no habrá club. Te arreglaste tan elegante. Debiste haber coqueteado más con el patrocinador. ¿Tú también? ¿Y dices ser mi amiga? ¿Y qué pasa? Si quieres dinero, aprende a moverte. Es repugnante humillarse y mendigar. Además, estoy casada. ¿Por qué debería coquetear con un hombre extraño? En realidad no estás casada. ¿Qué importan las formalidades? Costi y yo nos amamos. Tenemos una maravillosa familia, hijos. ¿Qué diferencia hace un sello en el pasaporte? Ajá. Perdona. Sí, cariño. Ah, mucho trabajo. Claro, claro. No te preocupes. Llegaré por mi cuenta. Adiós. ¿Vamos a la parada? Sí, como siempre. ¿Qué dices? Costi tuvo suerte con el trabajo por primera vez. Finalmente lo valoraron. Y si él se esfuerza al máximo para justificar la confianza. Tenemos una hipoteca. Y yo no soy la reina de Inglaterra. ¿Puedo ir en autobús? ¿Te vas o no? Ya voy. Y además, Costi es... Un padre maravilloso, lo sé. Separamos, unimos. Separamos, unimos. Devuélvemelo, devuélvemelo. Déjame ver mis caricaturas. Déjame ver. Devuélvemelo. Vika, ¿hiciste tus tareas? Luego, mamá. No hay forma de concentrarse. Los niños gritan, la vajilla hace ruido. ¿Qué? Gatita, perdón. Déjame recogerla. Vas a cortarte. Ven aquí. Bueno. ¿Qué pasó? ¿La reunión salió mal? No es la palabra correcta. Él es un grosero. También está obsesionado con el dinero. Es una calculadora andante, ese bolotov. Bolotov. ¿Lo conoces? No, claro que no. Bueno, personalmente no. Solo que en la empresa en la que trabajo es de él. Los colegas chismorrean, bolotov esto, bolotov aquello. ¿Qué dicen? No dicen nada bueno. ¿Es verdad que lo llaman el rey de las reparaciones y que comenzó su negocio desde cero y ahora tiene algún enorme tipo de holding? Básicamente dicen que él toma todo lo que está en mal estado. Quizás simplemente sientan envidia. Después de todo, él tiene un negocio muy grande. No es como si le hubiera caído de la luna. ¿Por qué eres tan ingenua? Dímelo. ¿Quién construye un negocio por sí mismo? Bolotov tiene conexiones. Aquí en la administración. Incluso en la capital. En la policía, en la oficina de impuestos. Todo el secreto de éxito de Bolotov. Es sobornos, sobornos y una vez más sobornos. Sin embargo, tiene muchas plazas de trabajo abiertas. Y él paga bien. Ahora tienes un salario decente. Porque soy un buen especialista. Bueno, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Sabes qué es lo que más quiero? ¿Qué? Ir a París contigo. Y luego a Barcelona. Viajar por el mundo. ¿De dónde saldrá el dinero? Por ahora, de ninguna parte. Resolveremos lo de la hipoteca y verás. París. Amor mío. París. Te amo. Ven acá. Mira. Papá está cargando a mamá. Niños. Rápido. Pónganos algo, francés. Pero papá. Vácila. Rápido. Bueno, estaba mirando. Espera. Vamos a Francia. Mamá, ¿qué es Francia? Subimos al avión, despegamos y... Listo. Estamos en París. En la gran ciudad del amor, bailamos en el mirador de la Torre Eiffel. París. Sí. Yo también quiero. Diga, ven aquí. París. Te amo. Lo recuerdo todo, pero te pido que esperes. En este tipo de asuntos la prisa es peligrosa. Te juro que haré todo como prometí. Bien. Lo haré. Lo más rápido posible. Asegúrate de que no se vaya. Mantente más cerca. Sarubin, llegas tarde otra vez. No hacen falta sus clases extra para nada. André, y esto es solo por tu propio bien, por cierto. ¿Qué acaso? ¿Mis calificaciones no la dejan dormir? Deja de hacer payasadas. Después de todo, yo puedo a tus padres... ¿Qué? ¿Amenaza con llamarlos a la escuela? ¿Sí? Mi padre se fue hace mucho y a mi madre puede llamarla todo lo que quiera. De todos modos, no vendrá. Ella trabaja día y noche. André. Señora Marina. Ah, aquí está. Volodov está aquí. Quiere hablar con usted sobre el plan del club liderario. Buen coche. Bien, Sarubin, puedes irte. Sal de la clase inmediatamente. Claro, sin problema. Buena suerte, señora Marina, para conquistar al patrocinador. Señora Marina, les ruego que se controle. Tenemos que pedirle una y otra vez. Bueno, ya sabe. Me esforzaré. Exacto, señora Marina. Esfuércese. Por el bien de toda la escuela. Esfuércese. En un escenario como este se podrían representar cualquier tipo de obras. Sí, por supuesto. Escenario, plataforma giratoria, telón de fondo. Bueno, usted tiene grandes ambiciones. ¿Demasiado caro? Caro. Necesitamos encontrar un ingeniero competente para que haga un presupuesto más preciso. Quizás fue innecesario que lo hiciera así. No, porque es más sencillo, no es necesario. Bueno, si vamos a construir, hagámoslo a fondo. Para que los valores éticos fundamentales se fortalezcan. No entiendo cuándo bromea y cuándo habla en serio. ¿Y por qué aceptó patrocinar todo esto? Tal vez usted me agradó. Siempre consigo lo que quiero. ¿Está bromeando otra vez? ¿Sabe? Cuando llego a una nueva clase con estudiantes de último año, les pido que escriban un ensayo sobre el tema con qué personaje literario se asocian. Esto me ayuda a entender mejor su nivel y, en general, a los chicos. ¿Y qué? ¿Quiere hacerme la misma pregunta? Sí. Bueno, ya sabe, más bien yo... Hago cuentas, no leo. Perdóneme, por favor. No tenía ningún derecho para juzgarlo ayer. Lo bueno es que hoy me conoce un poco más y no soy tan malo, ¿verdad? Usted no ha respondido a mi pregunta. Le responderé cuando encuentre la ocasión. Bueno, la idea es genial. Debería mencionárselo al jefe de departamento de recursos humanos. Por supuesto. Bueno, ya sabe, hay que pagar por las buenas ideas. Veo que aquí tiene mucho equipo. Las facturas de electricidad serán bastante altas. Dígale a la señora Glaya que yo... me haré cargo de los gastos comunitarios. Gracias, señor Víctor. ¿Hola? Bueno, olvidé las llaves en casa. No entiendo, pero... ¿Dónde has estado? Te hice muchas llamadas. Lo siento, el teléfono estaba en silencio. Bolotov y yo discutimos un plan para rehacer las instalaciones del club. Seguramente tienen hambre. Voy a cambiarme. Imagínate, él estuvo de acuerdo con todo. No esperaba eso en absoluto. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, había mucho que discutir. ¿Él sabe que tienes familia, hijos? No pregunto por mi vida privada. Si me pregunta, por supuesto, le diré. Aunque, ¿sabes? Si tuviera un anillo de compromiso en el dedo, ni siquiera surgirían esas preguntas. ¿Y por qué te desconcertó tanto que mencionaste el sello en el pasaporte? En 15 años no lo has necesitado y ahora de repente... Lo siento, lo siento. Dije tonterías. Por supuesto, el sello en el pasaporte no importa. Lo importante es que yo te amo y tú me amas. ¿Verdad? ¿Quién es? No sé. Hola, ¿servicio de entrega? ¿Está la señora Marina? Hola. Hola, esto es para usted. Firme aquí. ¿Listo? Gracias. Víctor Serguievis Bolotov. O sea, fue Bolotov. Interesante. ¿Qué estaban discutiendo allí que incluso envió flores? ¿El club? Bueno, felicidades. Obviamente le gustó tu iniciativa. Tal vez le haya gustado algo más. Cariño, detente. Creo que es solo... cortesía. No pertenezco al tipo de mujeres a las que los millonarios cortejan. ¿Entonces ya sabes a quiénes cortejan? Bien hecho. ¡Costia! 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 Buenos días. ¿Te levantaste temprano? Tengo que trabajar. Cariño, espera. ¿Qué tal si íbamos al cine esta noche? Y no peleemos más. Déjame ir, llegó tarde. ¿Mensaje de voz, Marina? Costia, te amo. Y tengo muchas ganas de ir al cine contigo. Hasta la noche. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Gracias. El señor Víctor me pidió que le entregara esto. No puedo aceptarlo. Disculpe, él lo ordenó. Adiós. Hasta luego. Costia, ¿qué haces aquí? Bueno, de hecho, íbamos a ir al cine. Acosté a Basia. Salí a esperarte para que no caminaras sola por el patio oscuro. Y tú no contestas el teléfono. Perdóname, por favor. En realidad, estoy preocupado por ti. Y tú estás bien. Todo está estupendo. Auto, chofer. No, entendiste mal. Estaba con Volotov. Discutíamos el presupuesto. No me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Y luego él ofreció su auto y acepté porque me apresuraba a verte. Aún podemos ir al cine, ¿verdad? Tú puedes. Yo ya perdí las ganas. Voy a dar un paseo. Quiero estar solo. Costia, espera. Yo solo... ¿Qué es esto? ¿Regalos? ¿Y ahora qué? No tengo idea. Ni siquiera lo abriré. Solo lo devolveré y punto. Ah, vaya. Marina, cosas así no se regalan sin más. ¿Sospechas de mí? Si tu Volotov... No es mi Volotov. Si tu Volotov te da esta clase de regalos, significa que le diste motivos. Costia, no sé cómo pudiste pensar eso. Yo no tengo la... Marina, está claro. Costia. 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 El número que usted marcó no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Costia, ¿dónde has estado? Ya es como un juego entre nosotros. Se llama ¿dónde has estado? Estaba preocupada y tú apagaste el teléfono. Estaba en el café nocturno. Necesitaba pensar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá, gracias por el desayuno. De nada, cariño. Ve y vístete, te preparé todo en la silla. Gracias. De nada. Ya se enfrió. Bueno, lo tomaré así. Kostya, ¿por qué estás así conmigo? ¿Qué hice? Sí, llegué tarde ayer, pero Volotov quería discutir todos los detalles, cada pequeñez para que su equipo pudiera empezar la reparación. Y eso es todo. ¿Tú sabes cuánto soñé con este club? ¿Cuánto tiempo me tomó diseñar un plan para atraer patrocinadores? Y ahora mi sueño se hace realidad y tú... ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Hoy mismo devolveré ese tonto brazalete y pondré los puntos sobre las cías. El gimnasio necesita nuevos equipos y colchonetas. Y... y también... Señora Marina. Me alegro de verla. Hola, señor Víctor. Quiero invitarla a un estreno. Hay una obra dramática en el teatro regional, la misma que discutimos ayer. ¿Sabe? Hace 100 años que no voy al teatro y de repente... Me gustaría ir. ¿Usted me inspiró? ¿Para toda la escuela? No, porque para toda la escuela. Solo la invito a usted. Señor Víctor, pongamos todos los puntos sobre las cías. Nuestra relación es estrictamente profesional, así que le pido encarecidamente en que no cruce los límites. No me envíe más flores. Y mucho menos regalos costosos. Tómenlo y regáleselo a sus mantenidas. Señora Marina, espere un momento. ¿Sabe? Hay un dicho. Todo lo que no se puede comprar con dinero, se compra con mucho dinero. ¿Qué? Bueno, dígame cuánto y yo pagaré. Señor Víctor. ¿Cómo te atreves? En público, a un hombre así. ¿No piensas? ¿Tienes cerebro? Quíteme las manos, por favor. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿no tienes miedo? ¿Qué? De Volotov. Es muy influyente. ¿Y si decide vengarse? Aquí está toda la información que obtuve. Educación, escuela, hijos. Lo más interesante está el final. 15 años de convivencia. ¿Con él? Sí. Mucho o poco tiempo pasó. Regresó Iván el Tonto a casa y vivieron él y María Zarevna mucho tiempo y felices. El cuento llegó a su final y el que lo escuchó es genial. ¡Quiero más! ¡Sigue leyendo! Eso es todo. Es tarde. Es hora de irse a la cama. Eso es también para ti. ¿Dónde está papá? Se retrasó en el trabajo. ¿Pero vendrá? Por supuesto que vendrá. Acuéstense a dormir. Ya es tarde. Duérmete, cucaracha. Mamá, ¿por qué ella me vuelve a insultar? Soy un niño, no una cucaracha. Vamos a dormir. El número que usted marcó no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Costia, ¿dónde estás? Llámame, estoy muy preocupada. Llamada entrante, número desconocido. Sí, diga. ¿La policía? Irina, gracias por venir tan rápido. Me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Costia? Escucha, yo misma no entendí bien. Estaba tan asustada. Llegaré a la oficina donde está Costia. Averiguaré todo y te llamaré de inmediato. Hay un pastel en el horno por si acaso y hay ensalada en el refrigerador. Los niños están durmiendo. Gracias de nuevo. Lo explicaré de nuevo. Recibí una llamada del investigador Konoshev. Dijo que detuvieron a mi esposo y que puedo verlo. Le digo por centésima vez que no tengo permiso. Usted no es pariente del detenido. Soy la esposa. ¿Dónde está el sello? Sí entiende que no estamos casados, pero... Entonces no es la esposa, sino una amante. Y las amantes no tienen ningún derecho. Llevamos 15 años viviendo juntos. Tenemos dos hijos y usted... Está en la cárcel. Lo llevaron ahí de inmediato. En la calle Libertad. ¿La conoce? Vaya ahí. Gracias. Muchas gracias. Yo mismo no lo entiendo. Me acusan bajo el artículo 272. Se trata de piratería informática. Supuestamente piratí el sistema y filtré algunos datos, pero no lo hice. Tengo la sensación de que alguien me tendió una trampa. ¿Una trampa? ¿Quién? No lo sé. Solo una persona me viene a la mentir. Volotov. No, eso no puede ser. Es algún error. Si no eres culpable, seguramente te liberarán. Todo se aclarará y te dejarán en libertad. Eres como una niña, ¿eh? ¿Quién me liberará? Pon los pies en la tierra. Me van a encarcelar. No, no. Yo te amo. Y estoy contigo. Definitivamente encontraremos una manera de sacarte de aquí. Lo principal es no desanimarse. Gracias, cariño. Señor Arcadi. ¿Sí? Hola. Me dijeron en el despacho de abogados que usted acababa de irse. Soy Marina Corableva. Yo le llamé. Ahora no. Llego tarde a un careo. Disculpe. No tenemos a nadie más en quien confiar. Por favor, ayúdenos. Kostia fue incriminado. Lo conozco como a mí misma. No es su culpa. Por favor, ayúdenos. Está bien. Revisaré su caso y la llamaré. Ahora debo irme. Realmente se me hace muy tarde. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo voy a reescribir? Hasta que expongas tus pensamientos de manera convincente y competente. ¿Qué me importa eso? ¿Por qué eres tan mala? André, y no se trata de mi maldad. Yo quiero ayudarte. Si no aprendes a expresar tus pensamientos correctamente, el camino a muchas profesiones te será cerrado. ¿Entiendes? No hay problema. Tendré mi licencia de conducir y seré taxista. ¿Por qué se preocupa por mí? O tal vez porque le pagan las clases extra. Saru, Ubin. Disculpa. Sí, señor Arcadi. Lo escucho. ¿Qué quiere decir con que el servicio de seguridad de Volotov tiene pruebas contundentes? A Costia le tendieron una trampa. ¿Cómo que se niega? Usted tiene miedo de meterse con ellos. ¿Qué pasa? ¿Tiene problemas? André. Lo siento. Hoy no puedo trabajar contigo. Tengo asuntos urgentes que atender. Debería haberlo dicho antes. ¿Puede explicar el motivo del rechazo? Pero leí en su sitio que... ¿Hola? ¿Qué estás haciendo, señora Marina? No tengo clases ahora y yo... Busco un especialista. ¿Busca un abogado para su esposo? ¿Cómo lo sabe? Esto no es la capital. Los rumores se dispersan rápidamente. Y yo estaba esperando que lo entendiera y presentara... su renuncia. ¿Renuncia? Pero, ¿por qué? Parece que usted no se dio cuenta de lo que pasó. Ha humillado e insultado públicamente a una persona respetable. A nuestro patrocinador. ¿Él fue quien me insultó? Marina, no lo olvide. Yo personalmente fui testigo de su comportamiento grosero e incluso frente a los estudiantes y tengo todas las razones para creer que su integridad moral no es compatible con el título de maestra. Escriba su renuncia personalmente. Bueno, no me obligue a despedirla por falta de aptitud. Adiós. Ah, y por cierto, deje su renuncia en mi escritorio. Marina, ¿estás aquí? Tienen la puerta abierta. Seguramente olvidé cerrarla. Hola, Irina. Hola. Hoy fui a ver a los abogados. Quería que personalmente, mirándome a los ojos, se negara. Las croquetas. Yo las volteo. Gracias. ¿Y bien lo encontraste? Uno prometió pensarlo. Dijo que me llamaría. Entiendo. Se han acumulado. Todos los platos están sucios. ¿De verdad renunciaste? De verdad, Irina. No quiero hablar de eso ahora. Hato, dame la pegatina. Vika, ¿qué sucede? Te arrancaré las orejas apestoso. Vika, no la rizas hacia tu hermano. Devuélvemela. ¡Qué bueno! Te lo mereces. Vika, silencio. Hijo, ¿qué pasa? Ven aquí. Ya me persiguió. Ya me caí. Sara, moretón. Ya se ve. Aquí tienes, pónselo. Sí, escucho. Tranquilo, tranquilo, cariño. Ah, muchas gracias. ¿Cuánto? No, no, yo puedo. Le llevaré el anticipo mañana. Hasta luego. Uno estuvo de acuerdo. Ahora Costia tiene un abogado. Gracias a Dios. Irina, ¿me prestas? El abogado es muy caro. No tengo suficiente dinero. ¿Qué más puedo hacer? Gracias, ¿qué haré yo sin ti? ¿Y bien? Papá volverá pronto y todo estará bien. Ya verás. ¿Iremos al parque? Él nos lo prometió. Claro que iremos. Y al parque, y a las atracciones, y a donde queramos. Por favor, tome asiento. Vamos a formalizar el contrato por ahora. ¿Sabe? Miré su caso. ¿Lo miró? ¿Y bien? Bueno, por supuesto, hay dificultades, pero todas son superables. Tenga la seguridad de que ya he manejado este tipo de casos de robo de información. Pero, Costia, no robo nada. Es inocente. Por supuesto, pero hay una acusación. Sí, una acusación. Bien. Todos estos casos, yo los gané. Así que no se preocupe, por favor. Tenemos todo bajo control. Nuestro caso estará en manos del investigador adecuado, con el cual se pueda negociar. ¿Un soborno? Bueno, ¿por qué es tan categórica? Cuento principalmente con mi profesionalismo y con la benevolencia del juez. Por supuesto, todo... Todo es posible, pero... Eso es en caso de extrema necesidad. Bueno, usted me entiende. Sí, claro, sí. Bueno, genial. Firmemos el contrato, entonces. Así que... Por favor, no se preocupe por nada. Tenemos todo... bajo control. Firme aquí, por favor. Adelante. Sí. 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 Vika, vamos a jugar, lo prometiste. No importa lo que prometí. Hola, ¿con quién puedo hablar sobre las vacaciones hipotecarias? Sí, por supuesto, hay razones. Sí, por favor, transférame a una especialista, esperaré. Vika, abre, por favor, debe haber llegado la tía Irina. No, 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 no. Niño, ¿por qué tienes ese moretón? Lo siento, llamaré luego. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve? Entró en un departamento ajeno. Mamá, es la de protección a mi madre. Soy la inspectora Luceva. Y bien, veo que el estado psicológico está al límite. La casa es un desastre. Hay problemas de dinero y al parecer golpea a los niños. No. Muéstrame su refrigerador. Y, por cierto, ¿qué tal el trabajo? Búsqueda de empleo. Mamá. No puedo resolver el problema. ¿Me ayudas? Sí, pero un poco más tarde. Solo un par de llamadas. El día laboral terminará pronto. ¿Cómo va todo? Hasta ahora nada. Solo he trabajado en la escuela y no sé hacer nada más. ¿Quién necesita un trabajador al que hay que enseñarle todo? ¿Entonces nos llevarán a un orfanato? No, ¿qué dices? No los entregaré a nadie. De ninguna manera. Sí, Pollito, soy yo. Hoy me liberé un poco antes, así que estaré ahí pronto. Puedes pedir lo que quieras, ¿eh? Un segundo. No, Pollito, no pidas nada. Tu gallito se retrasará. ¿Qué están haciendo? Nada todavía, pero ahora nos lo permitiremos. ¿Aceptaste el caso de Kostia? Sí, pero no sabía que tendría tantas complicaciones. No hay complicaciones hasta ahora, pero habrá. Tú las tendrás. No tienes que renunciar al caso, pero tampoco tienes que ocuparte de él. ¿Entendido? Entendido. Quiero decir, lo entiendo, sí. Ya te lo advertimos. No lo repetiremos. Saludos al Pollito. ¿Pero por qué no liberarán a Kostia bajo fianza? Hice todo lo que pude. Estuve una hora convenciendo al investigador. Todo es inútil. No liberarán al acusado de la prisión por nada. ¿Qué es Kostia? ¿Un maníaco? ¿O un reincidente? ¿O me está ocultando algo, señor Dimitri? Por supuesto, no puedo contar todo. Parece que el demandante, Bolotov, tiene algo en su contra. Y Bolotov es un gran hombre con conexiones. Nadie va a luchar contra él. ¿Usted lo entiende? ¿Cómo es eso? Mi consejo es que sea fuerte. Kostia, ¿quién te golpeó? Tenemos que quejarnos. No sirve de nada. En la celda hay unos ogros. Si me quejo, me matarán. ¿Y qué hacemos? El abogado está seguro de que Bolotov compró a todos e irás a la cárcel. ¿Bolotov? Eso pensé. ¿Qué haremos? No lo sé. Ni modo que vayas a ofrecertele. Ni modo que vayas a la cárcel. No, no. No, no, no. Mejor es un minuto. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Interrumpo? ¡Mami! Veo que estás con una botella. Hijo, no, estoy fría. ¿Qué más quiere? Hubo otra queja. Su hija me abrió. El niño llora. La niña no logra calmarlo. Ella también es pequeña. Mientras la esperaba, descubrí muchas cosas interesantes. Su esposo está en la cárcel. Todo está bien. Y usted está sin trabajo. Sí, eso es cierto según los hechos, pero si analiza... Calma, calma. No va a analizarlo. Solo necesita poner una marca de verificación. Está equivocada. Si supiera a cuántos niños rescatamos. Bueno, sus hijos me contaron que usted es una madre muy preocupada. Pero recibimos una queja. Debemos reaccionar. Mi consejo para usted es que resuelva sus problemas. ¿O no podré seguirle ayudando? Todo va a estar bien. Definitivamente todo va a estar bien. ¡Gracias! 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 Música Música Hola, señor Víctor ¿A qué se debe su visita? En aquel momento en la escuela me dijo que se podía comprar a cualquiera, que solo era cuestión de precio y me pidió que pusiera un precio. Sé que todos nuestros problemas son obra suya. Así que mi precio es Kostya y mis hijos. Por ellos estoy dispuesta a hacer todo lo que desee. ¿Aquí y ahora? Bueno, ya puedo desear, ¿no? Como quiera. Quiero ir a mi oficina para una reunión. ¿Me permite? Adelante. Ok, vamos. ¿A dónde va? Quédese aquí. ¿A dónde va? Señora Marina ¿Quiere que la lleve? Gracias, iré yo misma Un momento ¿Sabe? Estuve pensando Y decidí aceptar su propuesta Pero con una condición Lo escucho Tendrá que mudarse conmigo No por mucho tiempo Solo un par de semanas No, no puedo dejar a mis hijos ¿Y quién dice que tiene que dejarlos? Puede mudarse con ellos La casa es grande Y hay suficiente espacio ¿Mis hijos en su casa? ¿Cómo pudo pensar? Sin esa condición No habrá trato Esa es mi última palabra Piénselo Los productores locales de televisión Nos enviaron el guión aprobado El señor Víctor es una persona muy dura Que no se detendrán de nada Dile que coordinen el horario De la entrevista con la secretaria Lo haré Colia, eso de lo que hablamos En resumen, hazlo Pero ten cuidado Entendido Irina, ¿por qué él necesita a mis hijos? Tal vez decidió jugar a... Tener familia Tiene dinero y quiere ese capricho Pero no convica y vacia La idea de involucrarlos en este lío Es insoportable para mí Él no los obligará a mirar lo que me debe Irina, ¿cómo puedes...? No puedo nada Puedes salvar a tu esposo e hijos Pero solo le estás dando vueltas Costea seguirá en la cárcel Y servicio social se llevará a los niños Y cuando estés sola Podrás sentirte orgullosa de tu moral Irina... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te deseo lo mejor ¿Qué dudas puede haber Cuando esté en juego tu familia? Si estuviera en tu lugar No dudaría un segundo Una vez más Déjame subir una vez más Sí, lo quiero Vamos Ten, pequeñín ¿Te gustan los cachorros? Sí ¿Quieres ir a verlos? Sí, vamos Bien, vamos ¡Alto! ¡Alto! Bastia ¡Devuélvame a mi hijo! ¡Ayuda! ¡Policía! Señorita, pensé que el niño se había perdido ¿Qué haces? Está bien, cariño, mamá Está contigo ¿A dónde fuiste? Él quería enseñarme los cachorros Te he dicho que no puedes hacer eso ¿Y bien? ¿No funciona? ¿No funciona? Llamada entrante Aquí estoy mejor que en la celda Aquí estoy mejor que en la celda Mi vecino tiene un teléfono Me dejó hablar dos minutos Ya sabes, la llamada no es gratuita Así que transfiere mil a este número Está bien Y bueno, mientras esté en la enfermería No habrá visitas Y respecto a los medicamentos Aquí solo hay antifebriles Cariño, encontraré cualquier medicamento Te llevaré los mejores Así que tú tomas los temas impares Y yo los pares Sería bueno sacar al menos cuatro en matemáticas Es mejor no hacer acordeones en papel Porque los pueden encontrar Y nos los quitarán ¿Y dónde? Lo escribes aquí La levantas Y si viene la maestra, la sueltas Genial Aquí también se puede Si no cabe debajo de la falda, por supuesto Súper Bueno, nos vemos mañana Señorita Buenas tardes Dígame, ¿su nombre es Vika? Sí Alina, hola ¿Ya estás en casa? Sí, señora Marina ¿Vika está en tu casa? No Nos separamos fuera de la escuela Ella se fue a casa Ya veo, gracias Mamá, ¿qué haces? Oh Llamada entrante Número desconocido ¿Sí? Señora Marina Soy el jefe de seguridad de Víctor Volotov Tenemos a Vika ¿Qué quiere decir con que tienen a Vika? Adelante Sus habitaciones ya están listas Están allí, en el segundo piso ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué tal, señora Marina? Su hija está tomando cacao con pastel en el comedor Y bien, amigo ¿Te gusta el pastel de ciruela? ¿Qué derecho tenía de llevarse a mi hija? Mamá, ¿qué haces? Tú dijiste que sí ¿No es verdad? Sí Solo que deberías haberme avisado antes Les deseo a todos una buena estancia Ajá Vika, dame un poco Ve a la cocina, hay más Vamos, te daré de comer Sí Mamá, es tan genial que el tío Víctor nos ofreciera quedarnos con él mientras papá está en problemas Muy rico Su casa es espectacular, me gusta ¿El tío Víctor? El amigo de papá Me envió un auto a la escuela Uno tan genial Aquí se siente estupendo ¡Vasia, no comas solo! ¡Espera! ¡V Amén. Buenas noches, señor Víctor. Ella ya está aquí. Sí, en su habitación, en el segundo piso. Y los niños duermen ya. Genial, gracias. ¿Sabe qué? Yo... Yo... A usted... ¿Hace frío en esta casa, señora Marina? No. Tomemos un poco de té. Hoy estoy muy cansado. Disfrútelo. No debería. Es buen té. Mis socios chinos lo enviaron. ¿Ya se instalaron bien? ¿Hay algún problema? ¿Le falta algo? ¿Con qué derechos se llevó a Vika? La engañaron. Prácticamente se la robaron. Sus métodos son inaceptables. Es despreciable tomar a los niños como rehenes. Estoy de acuerdo. Colia, el jefe de seguridad, se pasó un poco y... Me disculpo. Me necesitaba a mí. ¿Por qué necesita a mis hijos también? Bueno... Considere que es mi caprillo. Beba el té, se enfriará. No vine aquí a tomar el té. Tome lo que quiera y déjenos ir a casa. Usted es una mujer hermosa. Pero, ¿sabe? Puedo conseguir lo que deseo por una noche. Pero no me interesa. Sí. No es lo que quiero. ¿Y qué quiere? ¿Qué necesita? ¿O es algún juego estúpido? Quiero que usted venga a mí por propia voluntad. Sin que nadie la obligue. Que se enamore de mí. Está loco. Amo a mi esposo. Y por su deseo tengo que estar aquí. ¿De qué amor me está hablando? Agostia ni siquiera es su esposo. No están casados. Un sello en el pasaporte no cambia nada. Un sello en el pasaporte es asumir la responsabilidad por la mujer y por sus hijos. Si en 15 años una persona no se ha molestado en llegar al registro civil, significa que no quiere asumir esa responsabilidad. Eso opino. Esas son suposiciones. Y además no es asunto suyo. Sí, ¿qué me importa? ¿Le gusta humillar a los demás? Primero me trajeron con una trampa y ahora que estoy bajo su control, ¿me amenaza? ¿Qué trampa? ¿De qué está hablando? Nadie la retiene. La puerta está abierta. Vaya donde quiera. Esto es genial. Pero los niños se quedarán aquí. Es lo mejor para ellos. ¿Sabe qué? Usted es un canalla. Es un verdadero canalla. ¡Lo odio! Señora Marina. Señora Marina, despierte. Arréglese de inmediato. Salimos en 15 minutos. ¿A dónde? Los habrá en el camino. ¿Dónde están los niños? Llevé a Vika a la escuela. Ibasia ya está en el jardín infantil. Prepárese. ¿Qué? Bien, a las cuatro tenemos la reunión del Consejo de Profesores. No lo olviden. Sí, claro. Señora Claya. Hola. Estoy tan feliz. El señor Víctor me pidió enviarle saludos. Gracias. Dígale al señor Víctor que todo está en orden aquí. El trabajo avanza a toda marcha. El señor Víctor se encontró recientemente con la señora Marina. Y se enteró de que ella se fue de la escuela. Por voluntad propia. ¿Verdad, señora Marina? Y ahora, por voluntad propia, ella quiere volver. El señor Víctor aprueba su voluntad. Y en general, el señor Víctor cree que la partida de la señora Marina es una pérdida irreparable para la educación. Él mismo personalmente convenció a la señora Marina de regresar a la escuela y estar encantado de colaborar con ella en el futuro. Por supuesto. Si fue el mismo señor Víctor quien lo dijo, no hay problema. Estupendo. Gestionemos el contrato de la señora Marina ahora mismo, sin demora. Yo voy a tomar un té en el comedor. Espere, ¿por qué ir al comedor? Vayamos a mi oficina. Le diré a mi secretaria que nos prepare un té. ¿Qué pasa? ¿El té para niños es peor que el que prepara a su secretaria? No, por supuesto que no. Solo que están los niños y hay mucho ruido. Eso está bien. Amamos a los niños. ¿Verdad, señora Marina? Perfecto. Sarubin, ¿a dónde vas? Las clases aún no han terminado. Regrésate. Y por cierto, Sarubin, ¿cuánto tengo que repetirlo? Así no se viene a la escuela. Esos no son pantalones, eso es un auténtico trapo. Los vagabundos se visten mejor. Para mí están bien. Para mí no, ni para todos los maestros, ni para tus compañeros. Me cansé de repetirlo. Entonces, lárguense. Deja de ser grosero. Y dile de una vez a tu madre que compre pantalones normales. ¿O quieres que anuncie una recaudación de fondos en la escuela? Gente amable, ayuden a Sarubin a comprar pantalones nuevos. ¿No te da vergüenza? Señora Elena, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? Vete. Y espero no tener que repetirlo más. Estaba el colega, ya no está el colega. ¿Por qué está humillando al chico y encima delante de todos? Eso solo lo hará enojar. No se puede pisotear su sentido de dignidad. Usted lo sabe mejor. Señora Marina, ¿qué significa esa dignidad suya? ¿Para qué la necesito? ¡Qué asco! ¿Ya está todo listo? Sí. Siéntese, ahora iremos al médico. ¿Qué? ¿Qué médico? ¿Para qué? Suba ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Vica! ¡Vacia! 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 ¡Vica! ¡Niños! Vica, déjame darle vuelta. No te quemarás. Tío Víctor, tengo razón. Ahora te pondré un guante. Ven aquí. Bien, vamos a darles la vuelta. Así, con cuidado. Hola. Estamos haciendo brochetas. Mamá, mira, yo misma le doy la vuelta. Bien hecho. Señor Víctor, ¿puedo hablar con usted? Un segundo. Bien, la tuya ya está lista. Vamos a sacarla así. Bien. Ahora esperen a que se enfríen un poco. ¿Y la katsu? La salsa está en la mesa, traída desde Georgia. Es deliciosa. La escucho. ¿Qué es este juego? Usted juega conmigo como un gato con un ratón. ¿A qué se refiere? Me reinscribieron en la escuela. Me hicieron un certificado del narcólogo para la tutoría. ¿Así es como me agradece? De nuevo ese tono irónico. ¿Por qué pago toda la hipoteca? Para que no se quedara en la calle con los niños. Yo no se lo pedí. Solo estoy aquí para liberar a mi esposo. No necesito su dinero. No tengo nada ahora, pero le devolveré hasta el último centavo, se lo juro. Está bien. Como quiera. ¿No quiere probar? Están deliciosas. No tengo hambre. Mamá, ¿por qué no vienes a probarlas? Yo las hace. Cariño, eres genial. Por supuesto que las probaré. Toma esta. Gracias. Está caliente. Señor Victor, ¿sí? ¿Te gustó? ¿Lo hicieron muy bien? Hay noticias. Lo hicimos los dos. Así quedó bien. Qué bueno que te gustaron. Ahora vuelvo. Yo las hice todas. La situación no es fácil. Lo entiendo. Pero si logramos conseguir esta reunión, eso resolverá todo de inmediato. Lo intentaremos. Señor Victor. Hablemos. Realmente no sé qué quiere de mí. Explíqueme, por favor, ¿para qué? Ahora no, después. No tengo tiempo. Buenos días. Y aquí está nuestra Marina. Justo vine a la oficina a darle una buena noticia. Su categoría ha sido elevada y ahora recibirá un salario mayor. Gracias. Pero, ¿por qué? Pero, ¿cómo? Podría decirse que usted es la maestra principal de la escuela. Y tal vez sería mejor para usted irse un poco antes. Creo que el miércoles y el viernes podríamos cambiar su última clase también para que salga temprano. De seis a cuatro, para que no tenga tiempos muertos. Y probablemente sea mejor que llegue más tarde al segundo turno. Señora Aglaya, pedí el segundo turno porque llevo a mi mamá a procedimientos. No voy a llegar a tiempo. Elena, el proceso educativo se organiza según las necesidades de la escuela. Señora Aglaya, por favor, no cambiemos nada a mitad de año. Todo el mundo está acostumbrado al viejo horario. Como quiera, señora Marina. Elena, agradece a la señora Marina. Gracias, señora Marina. ¿Qué haríamos sin usted? Debería desaparecer. Qué bueno que en nuestra escuela trabaje una maestra tan maravillosa. De principios, decente. Esposa y madre ejemplar. Felicidades por el merecido ascenso. Cocina, sala de estar, tres dormitorios arriba. Y Sina, en resumen, es genial. Vaya, ¿en serio hay ascensor? ¿Para qué un ascensor en tres pisos? ¿Sabes qué escalera hay ahí? ¿Hay servicio doméstico? Por supuesto, la de limpieza, Tasha. Va todos los días, limpia toda la casa y cocina lo que digas. ¡Qué suerte! ¿Nos invitarás a tu casa? Vika, por favor. Nos vemos. Deja de presumir. Eso es indecente. Además, no hay de que esa no es nuestra casa. ¿Y qué? Por otro lado estoy dentro. Vika, otra vez tu lenguaje. ¡Guau! Vine para ustedes, es urgente. Adiós. Adiós, Vika. Hasta luego. Hasta luego. Esta noche veré al gobernador. Necesito una compañera. Y la compañera necesita un vestido hermoso. No tengo vestidos hermosos. Eso no es problema. Ahora llevaremos a Vika a casa. Lo compraremos. Debes estar elegante para cerrar el negocio. Lo que usted diga. Mamá, eso es genial. Tío Víctor, que se compró un vestido rojo. Toda la vida he tratado de convencerla de usar ropa llamativa, pero ella usa todo gris. ¿Qué? Es una tontería avergonzarse de ser hermosa. Tío Víctor, tengo razón. ¿Ven? 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 ¿Pasa algo? No, todo está bien. Un detalle. ¿Me ayuda? Perfecto. La espero en el auto en media hora. Como quiera, mi señor. Marina, le ruego que hoy deje su tono habitual. En la recepción del gobernador habrá muchas personas importantes. Toda la administración. Llevaré a cabo negocios y usted debe causar una muy buena impresión. De lo contrario, el futuro de mi negocio en esta región será bastante inestable. Bueno, en mi opinión, todo salió bien. Me pregunto cómo se le ocurrió a usted hablar con el gobernador sobre la poesía de la Edad de Plata. Eso es lo mismo que hablarme a mí en latín. Usted tiene tema de conversación. Hablar sobre algo que uno no entiende es vergonzoso. ¿No cree? Simplemente estaban hablando sobre negocios en San Petersburgo y él dijo que ama mucho esta ciudad y citó a Mandelstam. He vuelto a mi ciudad familiar hasta las lágrimas, hasta las venas. ¿Es Mandelstam? Por supuesto. Bueno, el gobernador parece que le gustó la poesía. Quedó encantado con usted. Todos mis planes están aprobados. Gracias a usted. Entonces, ¿qué le pareció a la velada? ¿Le gustó? Sí. ¿Quién iba a pensar que en la velada se presentaría el propio Slominski? Es el primer violín de Rusia. Toda mi vida soñé con asistir a un concierto suyo. Para ser honesta, estoy simplemente encantada. ¿Chocamos con alguien? Slava. Lo siento, señor Víctor. Voy a comprobar. Un perro. Justo debajo de las ruedas. Pero gracias a Dios, el auto está intacto. Espera. Está vivo. Calma, calma. Respiras. Ahora te ayudaremos. Señor Víctor, cuidado. Un perro herido puede ser muy peligroso. Si le duele, podría atacar. Hay que tener miedo de las personas, no de los perros. Ven conmigo. Calma. Calma, calma. Siéntese al lado del conductor. A la clínica veterinaria. Muy bien, señor Víctor. ¿Y esta marca? Traía collar. ¿Qué canalla te domesticó y te echó a la calle? Quizás se perdió. O escapó. Y se quitó el collar él mismo. No, los dueños le quitaron el collar y lo tiraron como si fuera algo innecesario. Odio a los traidores. Son lo peor. Hay que ponerle un nombre, ¿no? Tal vez. Tom. ¿Qué te parece, Tom? Sí. Bueno, genial. Entonces, será esto. ¿Qué pasará con él después? El veterinario dijo que los huesos estaban intactos. Creo que se recuperará y correrá de nuevo. ¿Y cuando se recupere, lo enviará a un refugio? ¿Por qué a un refugio? No, ya lo han abandonado. Se quedará conmigo. Pero, juntos, todo será más divertido. Voy a ver cómo están los niños. Come, perrito, come. Eres un buen perro. Y estás muy grande. Tasha, ¿cómo se llama? No lo sé. El señor Víctor solo dijo que ayer le pusieron anestesia. Y dijeron que hoy debía beber más agua. Puede comer un poco, solo si lo pide. ¿Entendido? Vamos, bebe. Sí, bebe. ¿Qué tal si lo llamamos Charik? Su nombre es Tom. Mamá, qué bien. ¿Tom va a vivir aquí ahora? Sí, el señor Víctor dijo que se lo quedaría. ¿Te gustó la sorpresa de ayer? ¿Qué sorpresa? Aquel violinista. Slonimski. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. El tío Víctor quería que no te aburrieras ayer en la velada. Me preguntó quién era tu artista favorito. Le dije que es Slonimski. ¿Tenía razón? Sí. Ahora toda la escuela gira a su alrededor. Ajá. Sí. Algunos se acomodan rápido. Lo importante es encontrar al hombre adecuado. Sí. Entonces, incluso con un esposo vivo, será simplemente un ejemplo de rectitud y honestidad. Señora Elena, ¿de quién habla? ¿De mi vecina? Vive sola en mi misma entrada. Es amante del jefe. Oh, yo misma estoy encantada. Los niños están perfectamente. Y el marido por la cuerda floja. Todos a su alrededor. La respetan mucho. ¿Y usted qué piensa, señora Marina? Estaban hablando de ti. Tan vil, sin ningún pudor. Marina, ahora eres intocable. Aprovechalo. Hola. ¿Hiciste las tareas? Mamá, después estábamos decorando la casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tom, ahora tú también estás elegante. Acuéstate. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con cuidado. ¡Listo! ¡Hurra! ¿Cumpleaños? ¡Vaya! ¿Puedo tomar un pedazo? Es un regalo. Después lo pruebas. Lo horneamos todos juntos. El señor Víctor llegó. Tráelo, anda. Yo también quiero regalarle un pastel. Se lo regalarás. Tráelo primero. ¿Cómo supieron que era su cumpleaños? Tasha nos lo contó. Únete. Feliz cumpleaños, tío Víctor. Oh, hola. Hola, tío Víctor. Cierra los ojos. ¿Cierra los ojos? ¿Me vas a guiar? Vamos. ¿Hacia dónde me llevas? ¿Vamos bien? ¿Eh? Ahora ábrelos. Ah, los abro. ¿Estás seguro? ¿Ya los puedo abrir? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo no celebro mi cumpleaños. ¿Y yo qué inflé los globos? Muchas gracias. Me alegra mucho, de verdad. De verdad me alegro, sí. Claro, por supuesto. ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya durmieron? Sí, al parecer. Vas y aduerme de seguro. Dasha ya se fue. ¿Puedo limpiar? Oh, no. No hace falta. ¿Se puede quedar... aquí conmigo? Ajá. No he celebrado mi cumpleaños en 15 años. Y de pronto ahí lo tiene. Pero gracias. Salió muy bien. Gracias a usted. Por Slonimsky. Vika me contó. Ah. Me alegra mucho haber acertado. De todas formas, voy a limpiar. En un par de días pueden regresar a casa. ¿A casa? ¿No está contenta? ¿Y Kostya? ¿Qué pasará con él? Luego resolveremos ese problema. Así que yo tengo que... No. No me debe nada. Simplemente puede regresar a casa y ya. ¿Sabe? En las fiestas es común jugar juegos. ¿Qué tipo de fiesta es aquella en la que no hubo juegos? Una fiesta muy aburrida. De hecho, no recuerdo ningún juego. ¿Recuerda verdad o reto? Bueno, no muy bien. Intente recordar. Primero debe elegir verdad o reto. Elijo la verdad. Entonces, hago una pregunta. ¿Por qué no celebra su cumpleaños? Hace 15 años, en este día, mi esposa me dejó. Tuvo miedo de las dificultades. Y desde entonces no me gusta mucho este día. Triste historia. No, es una historia común. Al principio, por supuesto. Fue muy doloroso. Incluso tenía planes de irme de aquí. A la casa donde nací. Para que todo pasara. Ahora preguntaré. ¿Aún me odia? Ya no. ¿Usted organizó mi despido y me puso en la mira de servicio social? No. ¿Y el arresto de Costia? Él cometió un delito. Ahora pregunto yo. Yo elijo reto. Quiero que me bese a usted. Buenas noches. Ya es tarde. Hora de dormir. ¿La lista para las actividades deportivas está lista? Sí. Aquí está, señora Aglaya. Ajá, bien. ¿Por qué Sarufini está tachado? Por bajo rendimiento académico. Él aprobó literatura. Acabo de poner las calificaciones en el registro. Pero álgebra, no. Señora Elena, póngale un tres a Sarubin, por favor. Que vaya a la competencia. Es importante para él. ¿Por qué razón? En mi asignatura tiene una calificación de insuficiente. Y usted sabe que hay una orden de no permitir a los estudiantes con calificaciones de dos ir a las competencias. Pero el deporte es lo único que le gusta. ¿Cómo se atreve? ¿Va a decidir a quién le pongo un dos y a quién no? Sarubin no irá a las competencias. Punto. No, irá. De lo contrario, la señora Aglaya y usted personalmente tendrán que lidiar con mi amante. ¿Qué? Lo que oyó. Y no creo que al señor Víctor le guste que en la escuela a la que él apoya los profesores se permitan vengarse y cometer fechorías con los estudiantes. ¿Me entendió, señora Elena? ¿Usted misma le dirá a la señora Aglaya? En resumen, esa Natalia quiso casarse con Volkonsky, pero se desencantó porque esperar tanto duele. Y luego se enamoró de Anatoly como una completa tonta. ¿Por qué tonta? Porque sí, Anatoly es un todo, pero se ha puesto y bailaba bien. ¿Y crees que esa es una excusa? André, ¿puedes hablar sin usar ese lenguaje? Intentas recontar una obra maestra de la literatura. Hasta yo estoy cansado de todo esto. Cuatro tomos. Además, esa traducción al francés tiene la letra muy pequeña. Se me pueden dañar los ojos. No, señora Marina. Estoy agradecido por el hecho de que me haya ayudado. Y lo leí honestamente. Pero es una basura. Hasta una ericción tiene que las vie... Mujeres son tontas. Se inventan toda clase de cosas, pero no notan a los buenos hombres. ¿O estoy equivocado? Sí. Bueno, adiós. Sí, adiós. Mamá, tengo un cinco en matemáticas. ¿Cinco? ¿No lo crees? Mira. Vika, ¿estás segura de que te pusieron esta calificación por tu mérito? ¿O esto es un adelanto? Hola. El tío Víctor y yo estudiamos. ¿Qué tiene que ver esto con el adelanto? Siempre es así. En lugar de elogiarme, no me crees. Lo siento. Tú no me dijiste... Siempre te pierdes en tu club literario. Y ya nosotros hemos terminado. Lo importante era asegurar obtener la patineta. El tío Víctor lo prometió si sacaba cinco. Vika, ¿cómo puedes negociar regalos por calificaciones? Eso es... Un motivador normal. Eso dijo el tío Víctor. Además, no lo pedí para mí, sino para Basia. Durante 100 años se lo pidió a papá. Ojalá el auto venga rápido por nosotras. Tú puedes solo, inténtalo. Tú puedes solo, vas bien, con confianza. Sigue, sigue. Vas, ya, cuidado. Te tengo. No te preocupes, no pasa nada. ¿Todo bien? Ya sabes. Ahora es mi turno. Con cuidado, por favor. Espera, te ayudaré. Vamos. Con calma, con calma, con cuidado. Por favor, con cuidado. Vika, cuidado. Ten más cuidado. Eso es peligroso. Te lo dije. No puedo ver esto. Mamá, vamos. Ahora es tu turno. Yo se puede. Inténtalo, inténtalo. Bien, ahí. Cuidado. Estoy contigo, ¿qué pasa? Vey, súbete. Así. Bueno, tú vas, ya. Ven. Así. El tío Víctor... Sí, Kostia. Marina, me van a dar de alta mañana. Ahora puedes venir a verme. ¿Y cómo estás? Mejor, pero necesito más antibióticos. Te enviaré un mensaje de texto para que sepas qué traer. Y envía dinero a este número, como la otra vez. Kostia, nosotros soy... Ven, Dasha. Vaya, deja que se tumba. Sí. Mantén el equipo. Basha, quédate quieto. Calma, calma. Yo, Víctor, lo estoy consiguiendo. Siguiendo. No quiero ir despacio. No quiero ir rápido. Bien hecho, sujeta. Así, con cuidado. Está bien. No lo haces, Kier. Te vas a caer. No. No me caes. No, tienes que tener cuidado aquí. Quiero que usted venga a mí por su voluntad, sin que yo lo obligue. Que se enamore de mí. ¡Vacia, detente! ¡Vacia! Todo está bien. Está bien. Calma. ¡Vacia! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Por culpa de Basha. Él se lanzó a la carretera y había un coche. El tío Víctor saltó y ese desgraciado se fue. ¡Calma! ¡Calma! Víctor, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Al parecer, estoy entero. Simplemente algo me suena en los oídos. Tranquilo. Todo está bien. Soy yo. Señor Víctor, yo... ¿Los niños ya están dormidos? Sí, ya están durmiendo. Quería darle las gracias. Si no fuera por usted, base a... De nada. Tiene una herida. No es nada. No, no. Podría infectarse. Quítese la camisa. Yo me encargo. Pensé que ya estábamos tuteándonos. O solo me pareció. ¿Puedo hacerlo yo? Debería haber permitido que el auto me pasara encima para que me tocaras. ¿Cómo se hizo eso? La vida me ha golpeado como a Tom. Eso debió doler mucho. No más doloroso que ahora. No más bien. No más bien. ¡Ah! Tom, Tom, qué bueno eres. Me recibes con cariño. Calma, calma. Si empiezas a correr, despertarás a todos. Y no quiero que los despiertes. Calma, calma. No seas celoso. Ven, ven. Acompáñame. ¡Vamos! ¿Sí, Costia? No, no. Ya no estoy durmiendo. ¿Qué, Costia? ¿Estoy sin aliento? Yo probablemente me levanté demasiado rápido. ¡Qué tonterías! Me alegra oírte. ¿Cómo estás? Sabes, yo... estoy pensando mucho aquí. No sé si me necesites ahora. Me quedaré sin trabajo después de todo. Un fracasado. ¿Todavía me amas? ¿De qué estás hablando? Por supuesto. Te amo. Iré a verte en cuanto lo permita. Nos vemos pronto. Adiós. Señor Víctor, siento llegar tan temprano. Quería hablar con usted. Shh. Ahora me cambiaré de ropa. date el gusto. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para la más hermosa, Buenos días. Buenos días. Hay buenas noticias. En estos días, el asunto con tu costia se cerrará, así que puedes irte a casa con los niños hoy mismo. ¿Hoy? Dasha te ayudará a empacar. Marina, ¿estás segura de que lo conoces bien? ¿Estás segura de que quieres volver con él? ¿Estás segura de que lo conoces bien? Ten. Póntelo. Cuidado con la cabeza. Vamos, vamos a casa. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no tomamos la patineta? Es demasiado peligroso. Casi te atropellan. Crece primero y luego... Papá sin falta te comprará una patineta. No comprará nada. A él no le gusta comprarme nada. Bueno, Basia, ve y pon tu mochila en la habitación. Tú también. Y ayuda a tu hermana a organizar sus cosas. Maldición. ¿Qué tipo de habitación es esta? Solo las chinches viven aquí. Vika, ¿no te avergüenzas de hablar así de nuestra casa? El tío Víctor tiene una casa. Y nosotros. ¿Pero por qué tuvimos que irnos justo hoy? ¿No podíamos esperar al menos hasta mañana? Se suponía que las chicas iban a visitarme. ¿Y para qué haces invitaciones a una casa ajena? El tío Víctor me lo permitió. Mi padre nunca lo permite. Quiero alimentar a Tom y pasear a Tom. El tío Víctor también me lo permitió. ¿Qué les voy a decir a las chicas ahora? Y Dasha prometió empanadas de repollo hoy. ¡Basta! Es momento de dejar de lado la vida hermosa. Esta es nuestra casa. Nuestra realidad. Ahí está su habitación. Y ahora irán y organizarán sus propias cosas porque aquí no tenemos ninguna empleada doméstica. No somos sordos. Podrías no gritar, sino simplemente hablar. Perdón. Vengan aquí. Chicos, ¿podemos evitar pelearnos? Papá volverá mañana y todo estará bien. Como antes. ¡Papá! ¡Papi! Ven aquí. ¿Cómo los extrañé? Bueno, cuéntenme. ¿Cómo están? Bien, chicos. Déjenme abrazar a su mamá. ¿Por qué te quedas ahí como si yo fuera un extraño? Abrázame. ¿Vamos a hacer un pastel para el regreso de papá? El beso de hadas, como mamá hacía antes. ¿Podemos hacerlo mañana? Seguramente ustedes hacían pasteles todos los días. ¿Te cansaste? Comíamos empanadas de ciruela y manzanas. ¿Empanadas? Desvístete. Interesante. Quítate el abrigo. ¿Qué haces ahí parado? Vaya, hay muchas novedades. Mamá, antes nunca hacía empanadas. Me pregunto qué hacían ustedes aquí. Cariño, después ve y dúchate. Mientras tanto, nosotros prepararemos la mesa, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estás contento? Ajá. Chicos, hagamos un trato. Por ahora no vamos a sobrecargar a papá con historias sobre cómo vivíamos con el tío Víctor. Porque sé que lo harán, los conozco. Y papá está cansado, necesita recuperarse, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Ahora la tele es mía. Vas y a miro dibujos animados por la mañana. Pero no por mucho tiempo. Vika, ¿hiciste la tarea de historia? Tengo tiempo. ¿Qué haces? Me asustaste. ¿Desde cuándo te asustan mis brazos, cariño? Dime. Es solo que te acercaste tan repentinamente que casi rompo toda la vajilla. ¿Pasa algo? ¿Estás diferente? ¿Cómo que diferente? No inventes. Vas y a bebiste todo tu té. Sí, mamá, lo bebí todo. ¿Soy un buen chico? Claro que sí, cariño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estás nerviosa? Lo siento, supongo que simplemente me puse nerviosa. Te esperamos tanto. Qué interesante. ¿Por qué de repente Volotov retiró su declaración y quitó la reclamación? Bueno, supongo que todo se resolvió, así que la retiró. ¿De verdad crees eso? Bueno, ¿y cómo más? Tú no eres culpable de nada. Bueno, sí. Pero sabes cómo es todo aquí. Si entras en prisión, la única cosa que te ayudará a salir es un milagro. Papá, vamos. No hemos terminado de leer. Vayan mientras yo limpio aquí. Marina, ¿te ahogaste ahí? Estoy cansado de esperar. Solo un par de minutos más, cariño. Ya estoy saliendo. ¿Y bien? Vamos, acompáñame. Ven aquí. Te he echado tanto de menos. No, no, Costia, espera, espera. Tengo que hablar contigo. Conversamos mañana. No, no, Costia, no. No, no. No esta noche. Tú, tú estás agotado o cansado. Estabas enfermo. Ahora necesitas descansar y yo iré al salón para no molestarte. Costia, yo... ¿Cambiaste de opinión? No. Solo... Buenas noches. Buenas noches. Gracias, papá. Ojalá siempre sea así. Así estaba encantado cuando lo llevaste al jardín. Tuvieron suerte con papi, ¿verdad? Sí. Adiós. Vamos, llegamos tarde a clase. Hasta la noche. Hola, prisionero. ¿Ya te liberaron? ¿Cómo puedes ver? Sí. Pasa. Oye, ¿por qué mentiste sobre la nueva casa? Y sobre la empleada doméstica. Y sobre el perro. Devuélvemela, por favor, ¿no? Y tú, Alina, grabes a imbécil con el teléfono. Lo publicaremos para que todos sepan lo charlatana que es. Vamos, graba. No se traba, en serio. ¿Quieres tu mochila de vuelta? ¿Qué hacen? Devuélvemela. Devuélvemela. Chicas, chicas, cálmense. Devuélvemela. Oh, de acuerdo, la voy yo misma. Es mi mochila. Oye. Ahora romperé tu teléfono. Dame la mochila. Rápido, dije. Devuélvemela. Devuélvemela ahora. Vica. Vámonos, la meta de idiomas. Diablos, corran. Si te siguen molestando, dímelo. ¿Qué pasó? Está bien, me voy. Vica, ¿te hicieron daño? Nunca más volveré a la escuela. Nunca y por ningún motivo. Ya, tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Shh. Todo va a estar bien. Shh. Por fin. Es algo que tenga sentido. ¿Por qué tardaste tanto? Basia no lograba dormirse. Está muy feliz de que hayas vuelto. Es bueno que al menos alguien esté contento. Te gustaría que no hubiera vuelto, ¿verdad? Hostia, ¿por qué hablas así? ¿No tienes nada que decirme? ¿Por qué no dices nada? Tu conciencia te atormenta. ¿Esposa? Aunque, ¿qué más da? Tu esposo está en la cárcel. Un hombre rico te tiene los ojos encima. ¿Por qué no? La vida es corta. ¿Verdad, amor? ¿Cómo lo supiste? Creías que no me enteraría. Toda la ciudad ya sabe que te metiste con volotón mientras yo estaba pudriéndome en la cárcel. Y resulta que viviste con él toda una semana. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? No, no, Hostia, no. Quería sacarte de allí. Y luego me pusieron en una situación en la que tenía que hacer algo. Yo solo quería salvar a nuestra familia. Resulta que te sacrificaste por tu familia, ¿verdad? ¿Disfrutaste y pensaste que todo sería como antes? No, no es así. Fue muy difícil para mí. Sin dinero, sin trabajo. Casi se llevan a los niños. Estaba confundida. ¿Y planeabas mentirme toda la vida? No, planeaba decírtelo ayer. Gracias, querida, por avergonzarme frente a toda la ciudad. Me pregunto, ¿los ricos huelen a algo especial? ¿A perfume caro o simplemente a dinero? Hostia, lo siento. También lo extrañas, ¿verdad? Es difícil sin empleada doméstica. Por supuesto. Todos los días empanadas de ciruelas, manzanas, ¿verdad? Mamá, ¿cuándo vamos a desayunar? Ahora, cariño. Gracias. Así es, hijo. Ahora debemos agradecerle a mamá toda la vida, inclinarnos a sus pies. ¿Por qué? Bueno, porque mamá es una gran benefactora. Por favor, no lo hagas en frente de los niños. Bueno, cuéntenme, ¿cómo vivieron aquí sin mí? Oh, papá, el tío Víctor tiene una casa así de grande. Paz y yo teníamos habitaciones separadas, grandes como nuestro apartamento. También hay una parrilla afuera. Asamos brochetas. Gracias por dejarnos vivir ahí. El tío Víctor es amable y bueno. Me regaló una patineta. Todos la montamos. Incluso llevó a mamá a patinar. Fue divertido. También hay un perro. Tom, el peludo. Él lo salvó. ¡Basta! Chicos, están hablando demasiado alto. Papá está sentado a su lado. Hablen más bajo. ¿Por qué con calma? El tío Víctor es nuestro héroe. Gracias al tío Víctor por haber cuidado a nuestra familia. ¿A dónde vas? Aquí hace calor. Voy a caminar. Mamá, ¿por qué gritaba papá? ¿Qué le pasa? Papá está cansado. Perdónenlo, ¿de acuerdo? ¿Él volverá? Por supuesto que volverá. Ahora se calmará y volverá. ¿Ya verás? Ajá. ¿Tienes migraña o algo así? Estás pálida como la muerte. Cuéntame, ¿qué pasó? Costia no pasó la noche en casa y apagó el teléfono. ¿Pelearon? Irina, ¿y si le pasó algo? ¿Lo arrestaron de nuevo o algo más? Deja de angustiarte. Ya te habrían llamado. ¿Él se enteró de lo tuyo con Volotov? Bueno. Eso es todo. Ya no tendrán una vida normal. Él te sacará el alma y te hará perder la cabeza. Incluso si finge que te perdonó, se acordará toda la vida y te lo recordará por siempre. Los hombres son así y no perdonan la infidelidad. Volotov estará todo el tiempo entre ustedes en la cama. Escucha. Perdona, pero... quizás sería mejor que se separaran. Bueno, en este momento no sé qué imposible ir. Bueno. Sí, llegué. Sí, a sus órdenes. Qué bueno que estás en casa. Lo recuerdo. También dime que te alegras de verme. Con mi prometida. Sí. Costia. Me fui temprano a propósito para que pudiéramos hablar sin los niños. Normal y tranquilamente. Como personas adultas. ¿Tenemos algo? ¿De qué hablar? Costia. Yo... Yo lo entiendo. Entiendo lo que sientes, tu resentimiento. Pero también debes... escucharme e intentar entenderme. Costia, tenemos que seguir adelante. Qué bien. Vamos. Cuéntame todo en detalle. ¿Eh? ¿Cómo fue todo? ¿Cuántas veces? ¿Te gustó? Estás borracho. Sí, me vi porque mi esposa me engañó. ¡Esto me ahoga! Quita las manos. No, ahora vamos a hablar. Vamos. ¿Cuántas veces te tuvo? ¿Todos los días? Suéltame. ¿Te vieron allí toda una semana? Suéltame. ¿Te gustaba? ¿Su dinero te atraía? ¡Vamos! ¡Déjame ir! Cuéntame. Tenemos que seguir adelante. ¡Vamos! ¡Abre! Quiero saber en qué ese desgraciado es mejor que yo. ¿O me has mentido todo este tiempo? ¿Me has estado mintiendo durante 15 años diciendo que me amas? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! Hola. ¿Por qué estás con tanto frío aquí sola? Respiro aire fresco. Eso es bueno. ¿No te molesto? Gracias por ayudarme. Ya sabes, esa vez. No hay problema. Si necesitas algo, solo dímelo. ¿No vas a casa? ¿Qué voy a hacer allí? Mis padres se pelean todos los días. Ya me cansaron. En serio. Vas y llora todo el tiempo. Sí. Los míos tampoco pasaban un día sin pelearse. Hasta que se divorciaron. ¿Puede haber otra solución? Sí, puede ser. Antes era así. Yo iré al jardín infantil. Por Bacia. De lo contrario, se quedará solo otra vez. Bueno, ¿te puedo acompañar? Bueno. Vamos, si quieres. Vamos. Vamos. Señora Marina, la reparación ha terminado. El club literario se puede abrir mañana. ¿Qué reparación? Solo diseño europeo. Ay, si yo fuera más joven y con mejor figura, sería mucho más fácil buscar un patrocinador para la escuela. De hecho, quería decirle que el señor Víctor vendrá personalmente a revisar el trabajo. También pidió que usted lo evaluara. Yo, yo no puedo. Señora Marina, al señor Víctor le alegrará que sea usted quien apruebe la reparación. Ya le dije que no iré. ¿Qué tono es ese? Señora Marina. ¿Está molesta? Querida, querida, no le preste atención a nuestras yismosas. Ellas simplemente le tienen envidia. ¿Acaso no lo entiende? Su problema, Marina, es que sus principios morales no la dejan tomar decisiones. La vida es mucho más complicada. No son los saltos ideales de los libros. Mi buen consejo para usted es que le ha tocado el boleto de la suerte. Sí, aprovechelo. ¡Acaso no lo entiende! 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 Señora Marina Señora Marina, espere Tengo algo importante que decirle ¿Él te envió? No Soy yo por iniciativa propia Escúcheme, se lo ruego El señor Víctor para mí... ¿Qué puedo decir? Él simplemente me salvó la vida Me tendió la mano Me ayudó a levantarme cuando me echaron del ejército Y yo para él... Conóbelo ¿Qué quiere de mí? ¿De usted? Comprensión Usted le ha dado vida Vivía ese hombre completamente apagado Vivía por inercia Y usted, mientras estuvo en la casa Él simplemente... Empezó a brillar Y ahora está muy mal sin usted Señora Marina, ¿usted entiende lo que le digo? Ya hice mi elección Espere No puedo contarle todo ahora Pero hay muchas cosas que no sabe Por favor, déjenos a mí y a mi familia en paz Tenemos pizza Papá la ordenó Hola, cariño Bueno, casi no me esperan ¿Y yo qué quería hacer tus albóndigas favoritas? ¿Albóndigas? Vaya Llegó mamá Y trajo la leche ¿O no la trajo? Te hemos estado esperando Gracias, cariño, por venir ¿Por qué gracias a mamá por venir? Bueno, ella no pudo haber venido Si se encontrará un papá más rico Basia, ve a la cocina Ajá ¿No crees que ya fueron suficientes reclamos delante de los niños? También es mi culpa Tú me traicionaste Esto no puede seguir así ¿Así cómo? ¿No te das cuenta de que lastimamos a los niños? Los estamos traumatizando ¿Y en mí no piensas? ¿No piensas en que me has traumatizado con tu traición? ¡Basta! No tuve un romance a tus espaldas Todo fue por ti y los niños Mientes Entonces deberías encontrar un buen abogado En lugar de meterte en la cama de otra persona Encontré un abogado Pero no pudo hacer nada contra Volotov ¿De nuevo Volotov? ¿No sale de tu lengua? Tú me lo recuerdas todo el tiempo ¿Y cómo puedo olvidar que mi esposa durmió con el hombre Que me metió en la cárcel? Yo quería sacarte de ahí No mientas Tú misma lo querías Te haces la víctima Pero recuerdo con qué suspiros me contabas Cuánto dinero él gastaba en tu estúpido club Te obsesionaste con el dinero Deja de insultarme Bueno, no te atojo con cadenas ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? ¡Tengo razón! ¡Zorra! ¡Te odio! ¡Mamita! ¡Mamita! Pika, llévate vacía ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Mamita! Cálmate, cálmate Cálmate, los quiero mucho ¡Mamita! Toma, bebe Ten, póntelo o será un moretón ¿Quieres más, Valeriana? Ya llegó a los golpes Te levantó la mano Y delante de los niños ¿Cómo están ellos? Basia se asustó hasta tener hipo Pobre Vika Fue espantoso Me imagino Te dije que las cosas iban a salir mal Te lo dije Costia ha cambiado tanto Tenías razón Él nunca me perdonará Bueno, oye ¿Qué haces? Sé fuerte ¿Qué piensas hacer? Mira, amiga Te diré lo siguiente Es mejor mantener relaciones humanas normales en un divorcio Que comportarse así y asustar a los niños ¿No te parece? Y bueno, los niños Los niños se acostumbrarán No tienen mayor opción Pero si dejas que todo siga así Primero le temerán a él Y luego los odiarán a ambos ¿Quieres que eso pase? De nuevo tienes razón Calma, calma Calma, calma Soy yo Tengo una propuesta ¿Vas a desayunar? No, gracias Dejé mi rimel favorito en casa Y necesito cambiarme de ropa Perdona No te dejé dormir toda la noche con mis charlas Hola ¿Para qué son las amigas? Gracias ¿Qué haría yo sin ti? No te preocupes Todo, todo se resolverá Divórciate y respirarás tranquila Bueno Tengo que irme O llegaré tarde al trabajo Te acompañaré Hola Tenemos, tenemos que hablar Perdóname Perdóname Cariño, no sé qué me pasó Como que un demonio se apoderó de mí ¿Entiendes? Estoy Estoy furioso por los celos Me siento mal ahora Me siento Como una basura He actuado cruelmente Pero yo Te lo suplico Querida, por favor Perdóname En mi vida Todo Todo lo que hay en mi vida Eres tú Tengo que prepararle el desayuno a los niños Yo Las pondré aquí Tus favoritas ¿Recuerdas cuando cumpliste 21 años? No teníamos dinero En aquel momento arranqué Todas las flores de la Casa de la Cultura Pensé que te alegrarías Te enojaste tanto ¿Recuerdas cuando Nació Vika? Vivíamos en el albergue Nos echaron Y alquilamos una habitación Apenas 10 metros Y ¿Cómo Nos acomodábamos allí? Es incomprensible Y cuando estabas con Basia en el hospital Yo mismo cocinaba la papilla para Vika Y quemé todas las ollas Incluso un cucharón Y no me dijiste Nada porque estábamos muy felices Éramos la pareja más feliz de la Tierra Ahora no es así ¿Por qué? Porque llegó un rico arrogante Y lo arreinó todo Me arrastró a sus asuntos oscuros Y a ti Te usó Por supuesto ¿Qué somos para él? ¿Tercera categoría? Él ya se olvidó de nosotros Y nosotros sufrimos por su culpa Volotov no tiene nada que ver en esto ¿Lo estás defendiendo? ¿Tienes el síndrome de Estocolmo? ¿Quizás te enamoraste de él? ¿Sabes lo mujeriego que es? He escuchado tantas cosas De mis colegas en el trabajo Muchas cosas Por supuesto Con su dinero Es fácil hacer que cualquier mujer Se enamore de él No me gusta cuando acusan A las personas sin pruebas Volotov no te incriminó ¿De dónde viene tanta seguridad? Él mismo me lo dijo ¿Y tú le creíste? ¿Cómo puedes ser tan ingenua? De todas formas No hay ninguna evidencia No, sí hay Si quieres las verás Solo tienes que ir Donde Volotov Y conectar esta memoria USB A su computadora ¿Y eso para qué? Ahí están todas las evidencias Las verás Con tus propios ojos Todas sus maquinaciones Su documentación Y cómo me tendió una trampa Te lo ruego Es por nuestra familia Señor Víctor Cuando me estaba preparando Para la entrevista Encontré mucha información Sobre su negocio actual Pero muy poco Sobre su infancia Adolescencia Y años de estudiante Bueno Una infancia normal Jardín infantil Escuela Universidad técnica Como todo el mundo ¿Podría hablarnos De sus padres? Bueno Soy una familia normal Si es a lo que se refiere Mi madre es maestra de ruso Y mi padre es ingeniero En una fábrica de ascensores Ahora están en un merecido descanso Mamá educadora Seguramente era un estudiante excelente No, para nada Fui un chico travieso No me gustaba estudiar Me gustaba el fútbol Y pelear Entonces parece Que las cualidades del luchador Se manifestaron Desde la infancia Quizá gracias a ellas Logró rehabilitarse Tan brillantemente Después del Encarcelamiento Veo que abrigó mucho Sobre mí, ¿cierto? Nos preparamos minuciosamente Para la entrevista Resulta que en su juventud Fue condenado Es verdad ¿Qué más le interesa? También nos enteramos De que estaba casado En ese momento Y su esposa lo dejó Cuando estaba en la cárcel También es cierto Pero no tiene ninguna relación Con mi vida actual Ni con mi negocio ¿Sabes? No soy una estrella de cine Para que la audiencia Le interese mi vida Mejor hablemos del presente Por supuesto Si gusta Podemos tomarnos Un pequeño descanso Hola Hola ¿El señor Víctor Está en casa? Sí, pase por favor Tom Hola, Tom Hola, hola Tom también le echa de menos Señora Marina El señor Víctor Está ocupado ahora Está dando una entrevista Puede esperarlo En la oficina Creo que estará Muy contento de verla Sí, claro Por favor, pase Tome asiento Gracias Enseguida le traigo un café Gracias Bueno, continuemos Señor Víctor A nuestros espectadores Les interesa saber Si está promoviendo Sus negocios solo O si tiene socios Estoy acostumbrado A depender solo de mí mismo Y al ver la vida de esa forma Comprendes que pagarás Por todos los errores Que has cometido Esto funciona muy eficientemente Además, las ganancias No hay que compartirlas Con nadie Bueno, las ganancias Principalmente se destinan A la expansión De la producción A obras benéficas Yo no trabajo Para tener más dinero Pero para muchos El dinero es sinónimo De felicidad La mayoría de las personas Piensan que son infelices Porque tienen poco dinero Mire, no puedo hablar por todos Soy rico desde hace mucho tiempo Pero eso no me hizo feliz ¿Y qué lo ha hecho feliz? Creo que solo el amor Puede hacer a una persona feliz ¿En serio? Dígame ¿Realmente hay alguien en su vida A quien usted ama? ¿Tiene reputación de ser un soltero convencido Y un Don Juan empedernido? Creo que yo considero inapropiado Hablar de mi vida personal Qué lástima Estoy segura que a nuestros espectadores Especialmente a las espectadoras Les gustaría saber si está enamorado Y si es correspondido No me importa si el amor es mutuo o no Me importa que yo amo Mucho Y sinceramente ¿A dónde va? Tengo que irme ahora ¿Y el café? Lo siento Después Tengo que irme ¡Marina! ¡Marina! ¿Qué le digo a la periodista? ¿Que espere? No Pues ponla para otro día Entendido Víctor Víctor Todos los problemas tienen solución Descubrimos quién es su esposo Nos ocupamos Nos ocupamos de los competidores Todo está en nuestras manos Solo hace falta querer Tienes razón, Kolia Hay que arreglar este problema Hay que arreglar este problema Por fin Por fin Vamos No pude ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué no pudiste? Ya te atrevas a gritarme de nuevo Pero bueno, tú ¿Estás loca? No hiciste el trabajo Te lo pedí Como hombre ¡Marina! Marina Perdóname Perdí los estribos Es por culpa de él Todo es por culpa de él ¿Por qué no insertaste la memoria USB? Marina Entiende Yo estoy celoso de ti Por favor Convénceme de que me amas Vuelve donde volotó Y haz lo que te pedí Bueno Te lo pido Te lo suplico, querida Hazlo ¿Por qué me miras así? Es como si te viera por primera vez Viví contigo Pero solo vi lo que quería ver Miraba a través de lentes color rosa Marina Tú simplemente estás molesta Sí, estoy molesta Estoy muy molesta Te estoy dejando ¡Gracias! ¡Gracias! Irina. Hola, Marina. Irina. ¿Sí? Dejé a Costia. ¿En serio? Bien hecho, Marina. Ya era hora. Me alegro mucho por ti. Escucha, ¿podrías acogernos a los niños y a mí? ¿Por un tiempo? No por mucho tiempo. Bueno, hasta que encuentre un apartamento. Bueno, sí, adelante. Oh, Irina, discúlpame. Tengo otra llamada. Te llamaré después. ¿Diga? ¿Es la señora Marina Corableva? Sí. Tiene una llamada del Hospital Central Unidad de Traumatología. Venga urgentemente. Su esposo está aquí. ¿Qué le pasa? Su esposo fue encontrado en el suelo cerca de un auto. Muy golpeado. Existe la sospecha de una hemorragia cerebral. Solo podré decirlo con certeza después del examen. Por ahora no voy a darle más esperanzas. Por aquí. Cuidado. Así. Aquí está bien. ¿Puedo quedarme con él? Sí, claro. No. 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 La felicito. Miré los resultados del examen. No es nada grave. Solamente una conmoción cerebral menor. Lo observaremos durante unos días y lo enviaremos a casa. Gracias, doctor. De nada. No. 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 Marina... Me alegro mucho de que estés aquí. Shhh. No te levantes. No puedes. ¿Qué quieres? Estaba tan... asustado. Solo... ¿Tienes una idea de quién te golpeó? ¿No lo adivinas? No te irás, ¿verdad? No me dejarás, ¿verdad? No. Duerme. Necesitas recuperar tus fuerzas. ¿Marina? ¿Tus hombres golpearon a Costia? Por favor, no me mientas. Mira, no tengo nada que ver con eso. Mi gente no tiene absolutamente nada que ver con esto. Te doy mi palabra. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Mira, si es necesario yo... Vengo a hablar de lo de mañana. ¿Sabes que Costia fue golpeado? Lo sé. ¿Y por qué no me dijiste nada? Esto le concierne a él, a sus deudas. Marina y los niños no corren peligro. Este caso se cerró hace mucho, como lo pediste. ¿Qué tienes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Dime. Hola. ¿Cómo se siente? ¿Listo para dar lo de alta? Me siento mareado, con náuseas, pero ya quiero irme a casa. Bueno, entonces, significa que está listo, déselo a su terapeuta. Hay recomendaciones ahí. Le receté uno trópico ligero. Tómelo durante un mes, deje que el médico lo observe. Lo principal es hacer reposo en cama, dormir lo máximo posible, comer bien y lo más importante, no estresarse. En pocas palabras, debe cuidar a su esposo. Por supuesto. Prometo cuidarlo. Tu desayuno. Come, yo voy a trabajar. Marina, siempre estás huyendo. ¿Finalmente podemos hablar? Ahora no. El doctor dijo que necesitas descansar. Primero tienes que mejorarte. Pero tengo que explicártelo todo. De lo contrario... Simplemente no podré hacerlo. ¿Entiendes? Estoy confundido. Como dicen, del odio al amor hay un paso. Yo estaba muy celoso. Te amo, verás. En el hospital me di cuenta de que no tengo nada. Solo tú y los niños. Ustedes son lo más valioso que tengo. No los quiero perder. No me crees, estuve al borde de la muerte y allí todo se ve claramente sin... La niebla habitual. Solo allí queda claro que es valioso en esta vida. Y que no. ¿Empezamos de nuevo? Por los niños. Me esforzaré mucho. No me alejes. Dame otra oportunidad. Por lo que hemos vivido, por los niños. Me volveré loco si no me contestas. Marina, no te quedes callada. Por favor, no te quedes callada. Está bien, pero no te preocupes. El doctor lo prohibió. Querida, para mí es muy importante que me perdones. ¿Quién te golpeó? Hay que ir a la policía y hacer la declaración. Que busquen a los culpables. ¿Qué van a encontrar? Ni siquiera quiero recordarlo. Quiero olvidarlo como si fuera una pesadilla. ¿Qué van a encontrar? Hola. ¿Cómo está Costia? Se recupera poco a poco. ¿Y tú cómo estás? Bien. No me mientas. Estás toda verde. Tienes muy marcadas las ojeras. ¿Te has mirado al espejo? ¿O has dejado de hacerlo? ¿Acaso duermes por las noches? Mira cómo has perdido peso. No comes y dices que todo está bien. Irina, yo... pudiera huyar de desesperación. ¿Otra vez, Costia? No, él se está esforzando mucho. Se está esforzando mucho. Por eso me pone peor aún. Por mucho que me convenza, no puedo. No le creo. No lo amo. Bueno, ya no estás enamorada de él. ¿Qué pasa? Pasa todo el tiempo. Por eso la gente se divorcia. Irina, no lo entiendes. ¿Y los niños? Vika y Basia. Acaban de calmarse. Están contentos de que estemos juntos. Y tampoco puedo quedarme con él. Yo no puedo seguir así para siempre. Algún día me derrumbaré. Me volveré loca por todo esto. Es un callejón sin salida. Irina, ¿qué debo hacer? Es un callejón sin salida. Música ¡Sorpresa! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mamá, qué bien! Querida, perdóname por no haber hecho esto antes. Está... Está hecho de plastilina. Ya lo esculpí. Pero espero que muy pronto lo puedas reemplazar por uno de oro. Dime, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo? ¿Quieres casarte conmigo? Sí que sí. Papá y yo nos esforzamos mucho. ¡Mamá, qué estás haciendo! ¡Vamos! ¡Mamá, mamá, hurra! ¡Hurra! Cariño mío, estoy tan feliz. Te amo mucho. Bueno, pedimos sushi para cenar. ¡Sushi, sushi, sushi! ¿Y podemos pedir bananas caramelizadas? Hoy pueden pedir lo que sea. ¡Vamos, a llamar! ¡Qué bien, mamá! ¡Vamos! Bueno, ¿y dónde está el teléfono? ¡Vacia, trae el teléfono! ¡Vacia! ¡Vamos, más rápido! ¡Toma! Díctame el número. ¡M! ¡M! ¡Dámelo, yo llamaré! ¡Qué hermosa eres! No puedo dejar de mirarte. Ya han pasado 15 años. Por favor, no. Dame tiempo. ¿Por qué estamos en la oscuridad, amigo? ¿Por qué estamos en la oscuridad, amigo? ¿Por qué estamos en la oscuridad, amigo? Marina. Llamada entrante. Volodov. Buenos días. La llave de la 23. Las llaves de la 23, por favor. Recientemente entrevistamos al famoso empresario Víctor Volodov. Ya saben que en su juventud, el señor Víctor fue declarado culpable de fraude financiera. Y pasó casi un año en un centro de prisión preventiva. Esta fotografía fue tomada literalmente la víspera del arresto de Volodov. Junto a él está su viejo amigo y socio comercial, Konstantin Navitsky. Ellos empezaron juntos, abriendo su primera empresa como socios. Pero lo más importante es que eran amigos. Llevamos a cabo una investigación periodística durante la cual resultó que Volodov fue incriminado por Navitsky con el propósito más banal y vulgar, apropiarse del dinero en común. Ahora veamos un fragmento de la entrevista. Señor Víctor, usted dijo que estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo. Pero cuando comenzó la entrevista, ¿dónde lo había analizado? Vi hoy un programa en la televisión sobre Volodov y Kostya. Quiero saber si eso es verdad. Es verdad. El señor Víctor me prohibió hablar sobre eso, pero se lo diré. Hace seis meses, su Kostya se arrodilló ante Volodov. Pidió perdón, quería trabajar. Lo aceptaron. Y empezó a filtrar información para los competidores. Fue cuando lo presionaron. Él mismo la ofreció a usted a Volodov. En resumen, la vendió y no parpadeó esa escoria. Señora Marina, ¿qué le ocurre? Está un poco pálida. ¿Se siente mal? Sí, yo me siento muy mal. Necesito irme urgentemente. Discúlpeme, por favor. ¿Cómo que irse? Tiene clases hasta las seis. Señora Marina. Señora Marina. Oh, ¿así? Oh Dios, me siento tan bien contigo. Ven aquí. Te echo tanto de menos. Mi buena chica. Qué linda eres. Espera, Marina. Marina, espera. ¿Crees que voy a poner excusas? No lo haré. Me alegro de que finalmente hayas descubierto todo. Me cansé de mentir y no te atrevas a juzgarme. Solo estaba tomando lo que es mío. ¿El esposo de otra es tuyo? Fuiste tú quien me robó a Costia. Ya salíamos cuando los presenté. ¿Recuerdas la fiesta del instituto? Entonces él era mío. Pero te vio e inmediatamente me dejó. Y tú, y tú ni siquiera te diste cuenta. Nunca te dabas cuenta de cosas tan insignificantes, reina del curso. Todos corrían detrás de ti. ¿Han estado viéndose desde entonces? Sí. ¿Y me has mentido todos estos años? Sí, y no me avergüenzo. Haría cualquier cosa por él. Y tú ni siquiera querías mover un dedo para sacarlo de la cárcel. Irina, ¿entonces tú mandaste a los de servicios sociales? ¿De qué otra manera podría haberte enviado a Bólotop? Quería salvar a Costia. Y sin ese empujón no habrías ido hacia él. Cada uno lucha por su felicidad como puede, amiga. ¡Marina! ¡Marina! Irina, vete, hablaré con ella. Te dije que te fueras a casa. ¡Marina! 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 Sabes que no tengo nada serio con ella. Me acosté con ella solo porque, porque estoy increíblemente celoso de ti. Sabes, tú estás con Bólotop. Yo estoy con ella, de uno a uno. Como dicen, estamos empatados. Es un empate de combate. Nadie se ofende, Marina. Podemos empezar de nuevo. Así que fue solamente por venganza. Sí. Sí, quería que entendieras personalmente lo difícil que fue para mí perdonarte la traición. Difícil. Pero Bólotop lo logró. Él te perdonó a pesar de que lo metiste en la cárcel. Te perdonó y te contrató de nuevo. Te dio otra oportunidad. Y tú decidiste robarle de nuevo. Luego me vendiste a mí también. ¿Fue Bólotop quien te contó esas mentiras? ¿A quién le creíste? Escucha. Acabo de darme cuenta de quién eres. Eres un traidor. Por tu carácter, por la vida. Siempre has sido así. Y siempre seguirás siendo así. Incluso traicionaste a tu amante ahora. Marina, Marina, espera, yo... Ya he escuchado y visto bastante. Todo ha terminado. Nada me detendrá ahora. ¡Suscríbete! 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 Eres una mujer hipócrita. Destruiste a nuestra familia y te arrepentirás. Si tu bolotov no me llama hoy, antes de las 12, nunca volverás a ver a los niños. El teléfono que usted marcó está apagado o fuera del área. Hola, señora Ana. Es la madre de Basia Navitsky. ¿Cómo? ¿Su padre lo recogió durante la siesta? No, gracias. El teléfono que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. Deje su mensaje después del tono. Hola, señora Marina. ¿El señor Víctor está en casa? ¿Salió? ¿A dónde? No lo sé. Él no me lo dice. Dios mío, ¿qué le pasa? Siéntese, por favor. Le traeré un poco de agua. Tome, bebe un poco. ¿Usted le llamó? Sí, no está disponible. Qué problema. ¿Qué? ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Tengo que irme. ¿A dónde va? Quédese sentada otro rato. Se puede desmayar. Tiene que estar sentada. Se fue a Cribulino. ¡Exacto! No está el perro. No contesta el teléfono. Se fue exactamente a Cribulino. No hay torre, no hay señal. Soy una tonta. No recordaba que no ha ido ahí desde hace mucho. ¿Dónde está Cribulino? No se preocupe. Ahora le explicaré. Explícanos, ¿a dónde vamos? Fuera de la ciudad. ¿Y en concreto? Lejos. Esa no es una respuesta. ¿Lejos a dónde? Cuando lleguemos, sabrás. ¿Por qué sin mamá? Ella nos alcanzará. ¿Por qué no la podíamos esperar? Mira, deja de molestarme. Cuando lleguemos, sabrás. No grites. Y devuélveme mi teléfono. ¿Para qué? Quiero llamar a mamá. Aquí no hay señal, de todos modos. Lo comprobaré. ¿Qué haces, cucaracha? No soy una cucaracha. Estoy mareado. Me siento mal. El motel está cerca. Nos detendremos allí. ¿Qué pasó? ¿Podremos seguir avanzando? Ni hablar. Ahora tendremos que volver a la carretera a pie. Buscar a alguien con un cable para que nos saque de aquí. Hay que llamar a otro taxi. No hay señal aquí, a menos que suba a un árbol. Tal vez pueda encontrar señal. ¿Cribulino está muy lejos? Bueno, si tomamos un desvío de la carretera, serán unos 15 kilómetros. Y si cortamos por aquí, entonces unos 3 kilómetros, no más. Pero no encontrará ningún auto. Tome. ¿A dónde va? Pronto oscurecerá, se perderá. Además, hace un frío de perros hoy. ¡Se congelará! Papi, estoy cansado. Vamos, duérmete. ¿Qué tonterías de esta? Quiero irme a casa. No hagas ruido. Basia se está durmiendo. Acuéstate también. Te dije que te acostaras. Dame el teléfono, llamaré a mamá. Cállate. Rápido, a la cama. ¿Entendido? Que yo no te vuelva a escuchar. No, no, no. No, no, no. Y, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y ahora hacia dónde? Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, debo salir sin falta. Dios... Dios... Don, paseamos hace una hora. Déjame en paz, vagabundo. No voy a ir. No voy a ir. Hace frío. Es de noche. Ayuda. Lo principal es seguir adelante. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que... Tom. Marina. ¿Qué estás haciendo aquí? De noche. Te estaba buscando. Pues ya me encontraste, me encontraste. Dios mío, estás helada. Levántate. Ya. Vamos. Vamos a casa. Con cuidado. Tom, ven aquí. Víctor. Víctor, está bien. Estoy mejor, debo... Calma, calma. Shh. Qué bueno que ya despertaste. Bien. No, no, no. Bebé, esto te hará sentir mejor. Si Tom no me hubiera sacado de la casa, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué hora es? Marina, ¿qué importa la hora? No, no. Tenemos que llamarlo antes de medianoche. Espera, espera, espera. ¿Puedes explicarme qué pasó? Hostia se llevó a los niños, no sé a dónde. Dejó una nota. Exige que le llames antes de la medianoche. No sé qué le pasa, pero tengo miedo de que se descontrole con los niños. Aquí no hay señal. Salgamos a la carretera. Te tardaste. Hostia, escúchame, por favor. ¿Querías que Volotov te llamara? Él está aquí. Puedes hablar. Solo te ruego que no cuelgues. Escucho, habla. ¿Qué quieres? Dime, Víctor, ¿ella está a tu lado? ¿A qué importa eso? No respondiste. ¿Quieres hablar del asunto o cuelgo la llamada? Alto. Quiero 500 mil. Dólares, por supuesto. ¿Medio millón por los niños? Sí. Dime el número de cuenta para transferirte. ¿Me estás tomando por idiota? Ninguna transferencia, solo dinero en efectivo. Escúchame bien. Si los niños tienen, aunque sea un rascuño, una sola herida, yo te sacaré de debajo de la tierra. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No me pongas condiciones. Si no recibo el dinero en un plazo de 24 horas, no volverán a ver a los niños. ¿Me oyes? Si tu amante me engaña, no volverás a ver a los niños. Hostia, ¿realmente serías capaz? Calma, calma, Marina. Déjame hablar con él, ¿sí? Víctor, tengo miedo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Tú no te preocupes. Ahora hay cámaras por todas partes en las carreteras, así que identificaremos su matrícula. ¿Qué le pasa a ese tonto? Pensé que lo habíamos resuelto. ¿Qué habían resuelto? Cost ya acudió a mis competidores. Quería filtrarles información importante sobre mi empresa, ¿entiendes? Recibió un pago grande. Pero lo descubrimos. Y ahora lo están presionando. Le dicen que devuelva el dinero, termine el trabajo. Y es mucho dinero. Y esa gente es muy peligrosa. Pensé que podía haber una amenaza para ti y los niños, así que decidí que estarían más seguros conmigo. ¿Ves? Tuve que montar todo un espectáculo para que te mudaras. Ya habíamos llegado a un acuerdo con esos tipos, ¿entiendes? En realidad pensé que la historia estaba terminada. Él me pidió que pusiera una memoria USB en tu computadora para robarte información. Al parecer, se puso de nuevo en contacto con ellos. Eso parece. Pero ahora entiendo quién lo golpeó. Perdona. Pensé que fuiste tú. ¿Qué pasa? ¿De verdad no te duele? Es una suma enorme. Claro que no. Qué tontería. Marina, por supuesto que no me duele. ¿Sí, Colia? Entendido. Encontraron el auto de Costia. Está con los niños en un motel fuera de la ciudad. La policía estará ahí y Colia recogerá a los niños. Pero si Costia ve a la policía, puede asustarse y escapar con los niños. Idiotas. ¡Levántense! ¡Levántense! ¿Qué? No, quiero seguir durmiendo. Vístete. Es hora de irnos. Mamá está esperando. ¿Dónde? Vístete, dije. Bien. ¿Dónde está mamá? Nos encontraremos con ella ahora y comeremos. ¿Por qué no nos encontramos con ella aquí? Dije que las preguntas después. ¡Suéltame! ¡Vica! ¡No iré a ninguna parte contigo! ¡Por aquí! ¡Está aquí! ¡Por aquí! Lo tenemos localizado. Cerraremos la zona. El niño está con él. ¡Mamá! Sí, no se preocupe. Entendido. Escafé. Bien. ¡Mamá! Hijita, gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde está Basia? Papá, está completamente loco. Huyó al bosque con Basia. ¿Por qué al bosque? Creo que quiere llegar a la carretera a través del bosque. No se preocupen. La policía ya está tras él. No irá muy lejos. No tiene a dónde ir. Es Costia. ¿Sí? Ven al edificio abandonado, justo en la entrada de la ciudad. Te enviaré las coordenadas. Lleva lo que acordamos y que no haya policías. ¿Entendido? Nada de policías. De lo contrario, será peor. No tengo nada que perder. Lo entiendo. Lo tendrás todo. Pero por favor, no toques a Basia. Estaré allí pronto. ¡No! Aléjense todos. No tengo nada que perder. ¡Saltaré! ¡Costia! ¡Costia! ¡Detente! ¡Calma! ¡No hagas tonterías! ¿Me oyes? ¡Voy a subir yo solo! Te daré el dinero y nos iremos. ¡Te lo prometo! Esperen el auto. Vieja, al auto. ¡Costia! ¡Costia! ¡Calma! ¡Calma! Mira, estoy solo. ¿Lo ves? Aquí traigo el dinero. Aquí está. Lo pondré ahí. Cuéntalo. Está exacto. Exactamente. La cantidad por la que valoras a tus hijos. No. No te atrevas a darme lecciones de moral. Eres tú. Tú, Scoria, arruinaste toda mi vida. Y yo no te robé nada. Solo, solo tomé lo mío. ¿Entendido? ¿Hace 15 años también tomaste lo tuyo? Sí. No trabajé menos que tú. Pero quería vivir. ¿Vivir, entiendes? Y no trabajar duro como tú, imbécil. Así que me pusiste una trampa. De todos modos habrías perdido todo tu dinero en el negocio porque no sabes vivir. No eres digno de todo eso, ¿sabes? ¡No necesitas todo esto! Por eso decidiste robarme una segunda y una tercera vez, ¿verdad? No. No. Tú me robaste a Marina. Toda mi familia. Mi vida entera. No, Costia. Yo no te robé a tu esposa. Tú mismo me la vendiste. ¿No te acuerdas? ¿Y ahora vendes a tus hijos por medio millón? ¡Cállate! Calma. Calma. Tranquilo. Solo suelta al niño. Suéltalo. Toma el dinero. Te prometo que nadie te tocará. ¡Mamá! Solo por curiosidad. ¿De verdad crees que el dinero te hará feliz? ¡Vete al diablo! ¡Que se vayan todos! ¡Váyanse todos! Lo prometiste. ¿Sí? Lo prometí. ¡Mamá! 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 ¡Mi pequeño! ¡Todo está bien! ¡Ya pasó! ¡Todo va a estar bien! ¡Mamá! 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 Bien. Las zapatillas de basia, la chaqueta, los jeans, todo está listo. Olvidé los auriculares. Ahora regreso. Ajá, está bien. Mamá. ¿Qué? Qué hermosa eres. Mira. Y tú también. Mujeres, no las entendemos en absoluto. Tardan mucho para arreglarse. El avión se va. Bueno, vamos tarde. No llegaremos tarde, estamos listas. Voy al auto. Tom. Vamos, vamos rápido. Quería esperar hasta la Torre Eiffel, pero no puedo esperar más. Y no quiero embarcarme en un viaje sin garantías. ¿Te casarías conmigo? Es la primera vez que te veo tan abierto e indefenso. Bueno, eso no es una respuesta. No lo veo tan abierto. Marta. No. ¡Lo veo! Gracias por ver el video